¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Aquí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ariba la guardia! ¡La guardia, Sioni! ¡A la delance, Sioni! ¡A la delance! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado, Sioni! ¡Cuidado! ¡Aquí va! ¡Si, dos, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si, dos, dos! ¡Vamos, Sioni! ¡Vamos, Sioni! ¡Vamos! ¡Vamos, Sioni! Gracias.